Oiga, la captura de este delincuente apodado Chapo Guzmán ha tenido algunos giros medio raros porque no solamente fue la acción de la justicia de los elementos de élite de la Secretaría de Marina que pudieron dar con él, su traslado, su confinamiento, el festejo que realizó el gobierno de la república, el reconocimiento de gobiernos de otros países, ¿no? En esto están involucradas dos personas del show business, una México norteamericana porque ya tiene también aquella nacionalidad, Kate del Castillo y también un actor norteamericano que ha ganado el Oscar, ha sido reconocido y que además ha sido también constantemente identificado debido a su militancia y posiciones políticas, Sean Penn. Esto comenzó cuando la revista Rolling Stone es una revista muy importante, no solamente en los Estados Unidos sino en el mundo de habla anglosajona, da a conocer que había logrado una exclusiva con el delincuente, insisto, Chapo Guzmán. Una exclusiva que se logró mediante la intermediación de la actriz México norteamericana, Kate del Castillo, que contactó a Sean Penn, que se realizó a través de los abogados de este delincuente. Pero estamos hablando de situaciones que verdaderamente la sociedad en su conjunto deberíamos de reprobar. Y tengo motivos y razones para afirmar lo que acabo de decirle. Deberíamos en este momento estar reprobando y solicitando la acción de la justicia en contra de estas dos personas del medio artístico, el norteamericano Sean Penn y también la actriz mexicana con nacionalidad norteamericana, Kate del Castillo, que según autoridades tanto americanas como mexicanas ya están siendo investigados. Pero mire, todo comenzó con esto, con esta grabación de el narcotraficante Chapo Guzmán. Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista. Es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y Sean Penn y el señor Sean Penn. Ahí está, vemos al delincuente todavía hasta pidiendo como que bueno, informando de la exclusiva y pidiendo respeto para ese material, ¿no? Para la señorita Kate del Castillo y Sean Penn. Ahí Sean Penn también, ¿no? Ahí empieza todo y empieza esta situación en la cual les digo están involucradas estas dos personas. Ha habido ya una posición por parte del gobierno de la República Mexicana a través del vocero de la presidencia Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez lamentó que Kate del Castillo, habiendo tenido información que hubiera facilitado la detención del criminal. Esta actriz no la compartió y prefirió continuar con este, con su proyecto que era realizar una película de la vida del capo. Una película de la vida del asesino. No hacer apología del delito y a través de una película convertir a este hombre que se ve insignificante pero en su momento era el más buscado. Convertirlo en un héroe. Una cosa, insisto, que deberíamos reprobar la sociedad. Pero no me lo cree a mí. No me lo cree a mí del daño que causa esto, del enorme daño que nos causa como sociedad. Déjeme presentarle a una persona con la que platicamos el 19 de octubre, ¿sí verdad, señor productor? El 19 de octubre del año 2015 para que le hable sobre el tema. Mire, mire a quién me refiero. Creo, creo que esta persona, que este personaje sabe perfectamente de lo que habla. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Escobar Henao. Ese es mi nombre original. Mi identidad legal actual es la de Sebastián Marroquín. Bueno, como todos ya conocerán, mi padre fue Pablo Escobar. Y sin duda que su vida, sus acciones, sus decisiones, pues terminaron afectando no solamente la vida de nosotros como familia, sino la de todo un país. El hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar. Pablo Escobar, el narcotraficante que en su momento fue el más buscado en el mundo. El narcotraficante que presumió su poder, que se apropió de regiones de Colombia. Un narco del cual se ha escrito, se ha hablado y se han producido una gran cantidad de material. Él, el hijo de Pablo Escobar, ahora como usted escuchó con su nombre, que es ahora el oficial, por decirlo de algún modo, su identidad jurídica ahora es Sebastián Marroquín. Él habla de esto, de esto que estaba en camino de ocurrir. Lo que pretendía hacer esta actriz Cake del Castillo y Champagne. Dice que, bueno, que los narcocorridos no le causan tanto daño a la sociedad como se lo causa la televisión. Las series que hablan de los narcos, estas películas también que hablan de esta situación. Dice que presentan la historia como no es, de manera torcida. Solo hablan de lo bueno, pero así no es la vida de estos asesinos. Porque su padre también lo fue y lo reconoce. El Pablo Escobar fue un asesino, un asesino a sangre fría. Fría, presentan Solo lo Bueno y habla también de series que ha producido Caracol TV en Colombia y también Netflix. Mire lo que dice este hombre que creo que sabe muy bien de lo que habla. Sí, creo que lo que le ha hecho más daño a la sociedad, más que los narcocorridos, son las series de televisión o las narconovelas o como los quieran llamar, que terminan mostrando una realidad al interior del narcotráfico que no es tal, que no se parece ni cinco a la que yo viví y a la que yo aprendí. Entonces, claro, si tú tomas los pocos momentos de disfrute que puede tener en la vida un narcotraficante y con eso haces 200 capítulos, pues por supuesto que todos vamos a querer ser narcotraficantes. Sí, eso es la parte que solamente le muestra la parte bonita, entre comillas. Pero esa parte bonita es la que menos dura. Entonces es ahí cuando los medios tienen una responsabilidad muy importante a la hora de contar estas historias. Porque si se cuentan desde ese sentido de irresponsabilidad, lo que se está gestando en la sociedad es hacerle creer a los jóvenes que esa es la mejor vida que pueden elegir. Yo tuve la oportunidad de ser Pablo Escobar 2.0 y justamente gracias a las tristes experiencias que vivía al interior del cartel de Medellín no me atreví a hacerlo. Está alentando, está haciendo apología al delito. Y además desde una base de absoluta irresponsabilidad, porque la última serie de Netflix yo me ofrecí hace años a colaborarles y no les interesó. Es decir, ellos tienen muy claro que quieren instalar esa idea. Lo mismo Caracol Televisión con El Patrón del Mal, tampoco les interesó escuchar nuestras experiencias, nuestras enseñanzas, nuestras lecciones de vida. Es decir, que parece ser que los medios de comunicación ahora son más conocedores de la historia de mi familia que nosotros que vivimos al interior de nuestra familia. De todas las series, porque no tienen nada que ver con la realidad que nosotros vivimos como familia. No respetan la historia de un país e insultan la memoria de miles de víctimas. Si a través de películas, series y telenovelas se presenta a los capos, a los narcos como alguien exitoso, todos van a querer ser narcos. Si ya lo vemos en las calles, ya lo vemos en las comunidades, ya lo vemos en los ranchos, una bola de escuincles que todavía ni siquiera saben usar calzones limpios. Que no se saben limpiar los mocos y que ya andan queriendo camioneta y con una pistola. ¿Por qué? Porque eso es lo que están viendo a través de videos musicales, a través de las series, a través de muchas cosas. Y lo está diciendo el hijo de Pablo Escobar y es lo que quería hacer esta vieja Kate del Castillo, es lo que quería hacer. No es el camino, lo está diciendo el hijo de Pablo Escobar, quien también, respecto a lo que presenta esta empresa de Netflix y lo que está presentando Caracol Tebel, dice que no hay versiones. Hay una única verdad y la verdad es que él la vivió y en la parte anterior usted escuchó y dice, ahora resulta que los medios conocen más de mi familia que nosotros. Escuche lo que dice el hijo de Pablo Escobar. Para mí no hay una versión, para mí hay una única verdad y nos puede doler a todos, pero la tenemos que aceptar y asumir como tal. La versión de Narcos de la serie de Netflix es la versión rosa de la DEA y la versión de Caracol Televisión es la versión del establecimiento que nos quiere hacer creer que la policía que tuvimos en Colombia en la década de los 80 y los 90 será como la Guardia Suiza. Yo hubiese querido tener una policía como esta. Mire, le quiero pedir de favor que ponga mucha atención en esta parte de lo que menciona Juan Pablo Escobar, Sebastián Marroquín. Usted puede ver series, películas grabadas en los años 80 a principios de los 90, hay fotografías en donde se ve lo que sufrieron ellos. Él, su hermana y su madre. Y lo puede identificar que él estuvo ahí, o sea, fue una persona que vivió muy de cerca la historia, fue una persona que vino a contar a Morelia y que da conferencias y que habla de cuántas veces estuvo a punto de morir. Y que esas experiencias fue las que lo ayudaron a reflexionar y decir, no, yo no quiero esta vida. Él cuenta claramente cómo estaban rodeados de millones de dólares en efectivo, pero no podían salir a comprar, qué comer, que tenían que quemar dinero para darse calor. Que cómo al final eso, el tener millones de dólares no les servía de nada, no les quitaba el hambre, estar rodeados de dinero, de billetes. Y él se ha dedicado a decir esto, a decir que el narcotráfico, que el sicariato no es el camino. Jóvenes, escúchenlo, jóvenes de Michoacán, escúchenlo, no es el camino. Ustedes que presumen tontamente de ser muy malos y muy panteras porque se ponen un tarugo sombrero y consiguieron una pistola, no, no lo son, ni espantan a nadie. ¿En serio? Y andarse paseando, faroleando y andar, este, emborrachándose en antros con la pistola y andar presumiendo de malos, pues tampoco ese, no, no, de todos modos no son nadie, chamacos, para que lo entiendan. Fíjense la reflexión que hace el hijo de Pablo Escobar. Cuando se encuentran, cuando se cuentan mal las historias, escuche, cuando se cuentan mal las historias, y este es un mensaje para Keik del Castillo y Champagne, y todos los que estén empezando a nacer apología del delito, queriendo convertir al delincuente asesino desgraciado Chapo Guzmán en un héroe. Fíjense lo que dice el hijo de Pablo Escobar, y el mensaje es para esta gente. Cuando se cuentan mal las historias, no se aprenden las lecciones. Escuche esta reflexión. Yo creo que lastima la historia de un país, y cuando se cuenta mal la historia de un país, las lecciones que aprendemos son completamente erradas, y no coinciden con lo que deberíamos de haber aprendido. Bueno, las lecciones son erradas y no coinciden con lo que deberíamos haber aprendido. ¿Qué debemos de aprender de esto? Bueno, La soberbia también del capo del narco, ¿no? De este delincuente. Él quería hacerse cargo de su película, buscó a una actriz que volvió a retomar su segundo aire con una serie de televisión que hacía referencia también a una narcotraficante, se empezó a escribir con él. Digamos que podían tener hasta un romance, así como querendón, ¿no? Como querendón de un lado y de otro. Y ahora resulta que les tenemos que aplaudir, por favor. Ya lo escuchó usted, y escuchó estas reflexiones del hijo de Pablo Escobar. Esto lo dijo aquí en Morelia. Pero Sebastián Marroquín se ha preocupado por decirlo en muchos foros, en varias partes del mundo. Espero que en este momento nos sirva esta lección y meditemos sobre estas palabras que compartió el hijo del que fue en su momento el hombre más buscado del mundo.